Un excelente día para todos los amigos en la fe, en este último día del mes de agosto, viernes 31. Y es un viernes que no podemos olvidar, en todos los viernes de la iglesia estamos llamados a meditar la pasión, muerte y resurrección del Señor. Hermanos, en este día, en la primera lectura tomada de San Pablo de los Corintios, nos habla de la cruz. Dice, hermanos, Cristo no me envió a bautizar sino a anunciar el Evangelio, no con sabiduría de palabra para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Pues el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Oiga, la cruz es fuerza de Dios. Por eso tú no puedes andar por la vida sin esta experiencia de la cruz. Pensando en el crucificado primero, aquel que murió allí por amor a mí, allí él me perdonó mis pecados, en la cruz. Y por lo tanto, él la cargó sobre sí, y al llevarla sobre sí, cambió la razón de ser de la cruz, que no es sólo un signo innominioso de muerte, sino de salvación. Entonces, los cristianos también pueden saber, desde la cruz, vivir la experiencia pascual en todos los momentos de su vida. No nos avergoncemos de la cruz, ni del crucificado. Así que cuando lleguen cruces a nuestra vida, fruto de nuestras debilidades y pecados, pues también redimámosla desde Jesús. Porque recordemos, es fuerza de Dios. Tú puedes andar por la vida sin la cruz, tal vez, pero puedes vivir muy livianamente, pero sin fuerza. En cambio, quien carga la cruz, dice, va a vivir con fuerza, va a vivir con sabiduría. Por eso, mis hermanos, vamos a pedirle hoy a Dios que nos dé el don de aprender a cargar la cruz, de llevarla con el amor, con aquella descripción que nos dice hoy el apóstol. Bueno, que el Señor es de la gracia, entonces, para mirar esta sabiduría. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos. Necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos. Un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Contemplemos más la cruz. Miremos a Cristo y desde Él aprendamos a llevar las cosas de cada día. Caminemos en la iglesia, caminemos en la fe, caminemos en el matrimonio, caminemos en medio de las vicisitudes de la vida, sabiendo que hay alguien que cargó primero la cruz y que nos dio la fuerza de cómo hacerlo. Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Que este nuevo día sea un día para alabar y bendecir a Dios, para glorificar su nombre y para amarle con todo el corazón. Te invito para que te suscribas a este canal, compartas este mensaje en tus redes sociales, al fin de que llegue a más hermanos, actívate en la campanita para que reciba las notificaciones. Te bendiga Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día en el Señor.